De regreso a Telenoticias, gracias por su sintonía. Esta semana el Departamento de Agricultura Federal aprobó la distribución en Estados Unidos de la carne cultivada en laboratorios, también conocida como carne sintética, en la isla. El Secretario de Agricultura ya expresó su postura al decir que no la apoya, pero sin dudas. Es un hecho sin precedentes en la nación que comienza a generar dudas y hasta preocupaciones. Pero para aclararnos algunas dudas, nos visita la nutricionista Vilma Calderón. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a usted por la invitación. Bueno, la primera pregunta, yo creo que es la que se está haciendo todo el mundo, es esta carne, y no sé si le debemos llamar carne, usted nos dirá, ¿segura para consumir? Bueno, yo creo que las personas no deben sentir seguridad al consumir esta carne por dos razones fundamentales. En primer lugar, estas carnes han sido aprobadas sin estudios longitudinales. Lo que eso significa es que no hay evidencia científica de que no hagan daño, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la forma en que se aprobaron. El FDA aprobó estas carnes bajo GRAS. GRAS es una ley del 1958, que todo producto que se aprueba bajo esa ley, lo que significa es que no necesita investigación, porque se entiende, se reconoce como generalmente seguro. La pregunta es, ¿cómo se puede considerar algo generalmente seguro, algo que es totalmente novel, nuevo, porque nunca antes se había visto la producción de carnes de laboratorio? Así que hay dos buenas razones para no sentir seguridad. Claro, y ¿cuál sería una justificación, si alguna que pudiera haber detrás de esto? O sea, ¿cuál es la necesidad de pasar de consumir carne de animales a esta carne sintética? Bueno, la justificación que dan estas compañías es que las personas están consumiendo mucha carne y que no dan los abastecimientos de carne, se necesitan aumentar. Y para eso van a producir carne en laboratorio. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es bajar el consumo de carne. Todas las personas debemos de comer menos carne, porque el consumo de proteína animal se asocia a cáncer. No es promover que las personas sigan comiendo más cantidad de carne, sino bajar el consumo. Y las otras razones son razones de tipo ecológico-ambiental. Yo creo que si queremos proteger el ambiente, lo primero que tenemos que hacer es cambiar a energía solar, por ejemplo, evitar la deforestación, promover la agroecología. Y de este modo, definitivamente, vamos a bajar los problemas ecológicos. O sea, que no es levantar bandera respecto a esta carne de laboratorio y sintética, pero aprobando la carne que usualmente consumimos. Usted como nutricionista levanta bandera con ambas opciones. Absolutamente. Yo creo que hay varias preocupaciones que yo tengo con este tipo de carne. Número uno, como te dije, la forma en que se ha aprobado, el FDA ha probado tantas cosas para luego, décadas después, decir, oh, perdón, nos equivocamos. Nos dijeron que el azúcar era mala y nos inventaron los endulcorantes artificiales, que son peores. Tienen impacto glicémico y además se asocian a problemas de memoria, cáncer y otras enfermedades. Nos dijeron que la mantequilla era mala, nos dieron la margarina, que es peor. Que baja el colesterol bueno, sube el colesterol malo y se asocia a cáncer. Nos dijeron que la manteca era mala y nos dieron los ácidos grasos poliinsaturados, de que aceite de maíz, canola, de granos modificados genéticamente que se asocian a cáncer y a otros problemas. Nos dijeron que las semillas modificadas genéticamente que no hacían daño, que eso era seguro y que para alimentar al planeta y acabar con el hambre. El hambre no se ha acabado, se ha incrementado. Lo único que se ha incrementado también son las enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el autismo y los bolsillos de los grandes capitalistas. En este caso, uno de los grandes capitalistas que promueve este tipo de tecnología es... Se me escapa el nombre ahora. Bill Gates. Bill Gates. Sí, estuve leyendo un poco sobre eso. Ese señor tan conocido. Así que sí, sí hay preocupación con este tipo de tecnología. Finalmente me surge entonces la pregunta, ¿qué opciones tiene la gente para sustituir y no consumir ninguna de las dos opciones? ¿Qué recomienda usted? Yo creo que simplemente hay que bajar el consumo de carne. No es que deje de comer carne si le gusta la carne, pero baje, baje el steak. En vez de 16 onzas, baje a 4 onzas. Si lo come 3 veces en semana, bájala a 2 o a 1. Y aún las aves también hay que bajar el consumo de proteína animal. De hecho, una comida no tiene que tener carne para tener una comida balanceada. Arroz y habichola puede hacer proteína completa y aportar todos los aminoácidos que el cuerpo necesita sin necesidad de proteína animal. Bueno, pues gracias por acompañarnos y por darnos su conocimiento para que la gente entonces tome una decisión respecto a esta nueva carne. Y esperemos que vengan rotuladas y que no hagan como las semillas modificadas genéticamente que todavía no las han rotulado. Estaremos atentos. Ahora seguimos con más.